Hola mi gente, yo soy JJ Rivera y hoy estamos en la segunda semana de videoblogs En esta semana voy a tratar de innovar un poquito más, aunque Kai siempre va a ser lo mismo Entrenamientos, doble jornada, estudio, a veces un poquito de Fortnite Que si ya les dije en el anterior video, que si querían que subiera Fortnite déjenme los comentarios Pero vamos a tratar de innovar un poco también con mi papá Tratar de hacer cosas nuevas para que esta semana no quede casi lo mismo Bueno mi gente, entonces vamos con la semana Hoy estamos a día martes, ayer no pude tener tanto contenido de video porque le dediqué más que todo el día al estudio ¿Por qué? Porque ayer no hubo entrenamiento porque nos dieron descanso porque el partido de sábado estuvo bastante difícil Entonces nos dieron descanso ayer lunes y no pude grabar nada de entrenamientos ni nada Le dediqué como les dije el día al estudio Y había una reunión de padres de familia, entonces mi papá tampoco estuvo, tampoco pudimos hacer entrenamiento personalizado Pero justamente para recompensar eso que no hice ayer, para balancear eso que no hice ayer Hoy estoy yendo a hacer un entrenamiento personalizado y en la tarde ya tendría entrenamiento con el equipo Desde el día al día de la tarde ya tendría que entrenamiento personalizado ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas! ¡Usted! ¡Usted! ¡Buenas! 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 Evento número 108 de 50 mariposas 15 años varones, segundo lugar y medalla de plata Julián Zapata de Narváez, número 109 de 50 mariposas 16 años damas, primer lugar y medalla de oro Angie Sofía Gente si necesitan algo relacionado con la natación aquí está una página de Facebook para que se informe Julián Zapata de Narváez